Hemos hablado de que hay paraísos fiscales que tenían dinero ministros del señor Sánchez, antiguos presidentes del gobierno como el señor Zapatero, jueces del Tribunal Supremo y ahora vemos que los políticos de medio pelo, menos importante, también están metidos de alguna forma, según esta información siempre, que lógicamente hay que poner en cuarentena, en presidentes del Partido Socialista que tienen grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales, según el señor Royuela. Señor Villacorta, ¿hasta qué punto puede estar podrida nuestra clase política, judicial y mediática? Porque también salió una lista de periodistas que estaban comprados por la mafia. Pues bueno, de ser cierto todo esto hasta un punto bastante insoportable, porque ya lo que está saliendo a la luz no está siendo judicializado. Y entonces ya te da que pensar, porque lo normal es que si cualquiera de nosotros saliera en esa lista, si tú tienes un cargo público, político, presidente de comunidad autónoma o el que sea, y sales en esa lista y realmente no tienes ese dinero, pues lo más normal es que presentes una denuncia. Denuncies y si no lo tienes estarás abierto a una investigación, porque bueno, no lo tienes. Ya está, pero aquí lo que está claro es que algo hay. O algo hay, o no sé, o se pretende silenciar todo ignorándolo. Y yo creo que no es así, porque cada vez están muy equivocados, porque esto cada vez está siendo más público, cada vez es mayor el número de personas, de españoles que lo van conociendo, y yo creo que se va imponiendo una investigación sobre ello.